...y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos y desde otras esferas participó en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día a perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A con día a la gente se arte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Te recuerdo, presidenta, y a Macho Cabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambió de mundo. Perdoni, pero, senyor Fernández, usted fa sempre el mateix. Cuando faltan 10 segundos, a la hora s'utiliza... No te preocupes, también, como presidente, no defensa la ciudadanía y no defensa tantos banques.